Oh, y después de estar en Montjuï... Voy a hacer como el anuncio. Hago así... Oh, lo que quiero es un chulo. Una moto. Una paella. Un coño. No lo hago. Pues ya está, manico, ¿qué más quieres? Ya está. Oh. Hola. Hoy no me gusta un chulo con tanta gente. Oh. Hasta luego. Dime, chiquillo, espéi. A lo otro color.